Ay, Dios mío, no habrá otra música. Gracias. 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 ¡Nos vemos en el próximo video! Amén. 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 Buenas noches amigos fanáticos de todos los deportes, mi nombre es Tony Mendoza y estoy en compañía de Che Otero directamente desde el Coliseo Guillermo Angulo de la ciudad de Carolina para el quinto partido de la serie final nacional por el campeonato del baloncesto femenino entre las montañeras de Morovis y las gigantes de Carolina. La serie empatada a dos victorias por bando, vamos a tratar de llamar al dirigente de las montañeras. El dirigente de las montañeras, Víctor Javier Rolón, que fue el dirigente del año para esta temporada 2016, venció por un voto a Carlos Calcaño. Así que saludos Che Otero. Saludos amigos fanáticos, aquí nuevamente para llevarles las incidencias de este gran partido, la serie empatada a dos, Tony, con el regreso de Yolanda Jones a cancha. Vemos también a Janine Sepúlveda por parte de Morovis que también ha regresado a juego. Así que va a ser una serie sumamente interesante. Cuando todo parecía que a las gigantes se le caía la casa encima luego de la derrota, aquí el pasado miércoles y la ausencia por lastimadura de Jennifer O'Neill, posteriormente Cortijo y Yolanda Jones. Las gigantes fueron a Morovis y allí empataron. Por aquí tenemos ya a Víctor Javier Rolón, Cheo, para que tú converses con él. Bueno, aquí tenemos al dirigente de Las Montañeras, Víctor Javier Rolón. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches, Cheo. Gracias por la oportunidad y un saludo a la fanática del baloncesto femenino. Bueno, primeramente te queremos felicitar por el gran trabajo que has venido realizando con Las Montañeras. Y desearte la mayor de la suerte en esta serie final. Hemos visto cómo el equipo ha ido desempeñándose, dando la talla de un equipo ganador, un equipo campeón. Y hemos visto ante la ausencia de, quizás, jugadoras en un momento dado como Yamince Fuleda, que era una jugadora sumamente importante, cómo el equipo se ha ido desempeñando. ¿Qué tú piensas de esta serie? ¿Cómo tú la ves con todas las lesiones que ha tenido Carolina? Ahora ante la ausencia de Carla Cortijo. ¿Cómo tú evalúas como dirigente toda esta situación? Yo te voy a decir, Cheo, honestamente, ha sido una serie de muchas estrategias. Carlos ha traído sus estrategias, yo he traído las mías. Ajustes en la marcha de jugadoras estelares lesionadas, ¿verdad? Y uno puede buscarle en el banco, apelar al orgullo y a ese sentimiento de equipo. Y realmente no ha funcionado. Yo quedo acoplado desde toda la temporada y realmente tienen el calibre y por eso lo están demostrando. Bueno, fíjate, hemos notado dentro de que Carolina, ante la ausencia de Yolanda Jones, tenía una gran debilidad debajo de las tablas. Y tú la utilizaste bastante bien, llevándole el balón abajo, usando una jugadora de mucha fuerza. Se prende bien del balón, no una jugadora que se muerde el balón. Sabe pasar cuando viene el doble marcado, ella se prende muy bien. Yo voy a seguir con ese plan. No, definitivamente hay que sacarle mayor provecho. Lo hemos notado en cancha que las veces que ella coge la bola cerca del canasto es muy difícil, muy difícil de evitar ese canasto. Y sin duda alguna, uno como dirigente hay que sacarle el mayor provecho a su arma fuerte. Bueno, en realidad te deseamos la mayor de la suerte en esta temporada. La serie está 2-2. Un juego hoy muy importante donde a ambos equipos se les va la vida. Porque de ganar ustedes aquí, Morovi va a ser muy difícil sacar ese partido. Y al contrario, si pierden aquí, pues entonces hay que ir a ganar a Morovi para provocar un séptimo partido. Este es el juego de la vida. Este es el juego de la vida. Yo creo que hoy se tiene que jugar el poco. Y hay que poner el corazón y poner las cosas en las manos de papá Dios. Y los divinos creadores tienen que dar la mano. Bueno, te deseamos mucha suerte en el partido. Sabemos que tienen el equipo, tienen el talento. Y esperamos que se acampó la puerta. Gracias por la oportunidad, Cheo. Y buenas noches. Como no, amigos fanáticos, esta entrevista llegó como cortesía del municipio autónomo de Carolina, Indulac, Pueblo, Hotel Embasi Civil de Ilea Verde, Semanario Presencia, Holsoon de Puerto Rico, Restaurante Castellana, Restaurante Casa Rijo, Instituto de Banca y Comercio, Panadería Flores de Asturias, Orca Graphic, Ricky, DJ Ricky, Crazy Pizza y Hotel Plaza de Armas. Bueno, este partido básicamente podría estar definiendo la serie, Cheo. El equipo de Carolina ya tiene juego, por lo menos la vimos practicando, tanto a Jennifer O'Neill como a yo. El equipo el viernes, muy poco, pero participó Jennifer O'Neill, participó más tiempo y lo hizo, lo hizo muy bien. Pues el equipo se debilita debajo de las tablas, pero al regresar Yolanda, pues el equipo nuevamente vuelve a tomar fortaleza. No sabemos si Yolanda está al 100%, pero siempre Yolanda va a ser una gran ayuda debajo de las tablas. En adición a que Jennifer O'Neill, que estaba afuera, regresa y le da esa expansión ofensiva al equipo dentro del perímetro y en la carrera. Porque Jennifer O'Neill, señores, corre esa cancha de una manera extraordinaria. Así que el equipo de Carolina vuelve a coger la fuerza, aunque tiene su mejor jugadora fuera en este momento, que es la Carla Cortijo. Que debido a una lesión en el último partido celebrado aquí en Carolina, pues tuvo un percance y una lastimadura. Y nos han dicho que va a estar fuera lo que resta del torneo. Estamos a través de 360 Deportes TV bajo la dirección de Javier Dones y César Posada directamente desde la cancha o el Coliseo Guillermo Angulo de la ciudad de Carolina. Faltan 8 minutos con 35 segundos. Te lo dejas saber, pueblo, detrás de ti hay un pueblo para el comienzo del quinto partido de la serie final nacional por el campeonato del baloncesto superior femenino. Ya tenemos los árbitros, también tenemos ya las jugadoras que empezarán por el equipo de Mayagüez. Ya mismito vamos a tener quienes empiezan jugando por el equipo de Carolina, como bien dijo Cheo Otero. Cortijo no participará en el resto de la serie. Así que ya mismito venimos con esa información. Cortijo no participará en el resto de la serie. Cortijo no participará en el resto de la serie. Cortijo no participará en el resto de la serie. Cortijo no participará en el resto de la serie. ¡Suscríbete al canal! y no sé qué me pasa No puedo entender que lo nuestro que viene No puedo entender que se yo es que cocine No te soporta el tiempo con otro camino Agárrate la mano y crecí Sé que no soy el único de su trabajo en el tiempo Cuídale yo que se va a volver y yo no me la mente Y te pregunto que no vaya en el momento que lo intentes Y te quiero que voy a ver cómo se siente el fin Ya sé tu profesora, me ves de gusto más que hambre Con la tuya yante, ahora soy cantante Estoy entre la palabra y aunque vengo en problemas No lo sigo, no lo vinen a comentar ¡Ahora sí! No, no quiero ser laitteante al fin ¡Yo no quiero ser la hostia de tu muerte! En la tuya yante, ahora soy cantante Quiero ser la hostia de tu 케ate ¡Ahora sí! Seguimos en el Coliseo Guillermo Angulo de la ciudad de Carolina para el quinto partido de la serie final por el campeonato nacional del baloncesto femenino ya tenemos los cuadros iniciales por el equipo de Morovis comienzan Shea Kelly Pamela Rosado, Natasha Alekin, Angeli Morales y Sasha Goodlett por el equipo de Carolina comienzan Jennifer O'Neill, Jaimili Cabrera Alexis Humbuckle, Markel Walker y Roxanne Rodríguez y los árbitros para este partido son Carlos Tarratz, Sheila Costa y Yeset Díaz o sea que hay muchas variaciones en los cuadros iniciales de ambos quinquedos El dirigente de Morovis lo dijo que él va a seguir con su estrategia de llevar la bola a la jugadora grande que es la que le ha dado éxito durante toda la temporada esperamos un juego bien físico, un juego donde Carolina tiene que correr para hacer los puntos en la carrera así que vamos a ver un juego bien balanceado porque Morovis también corre muy bien y ejecuta con gran facilidad en la carrera así que vamos a ver un juego bastante parejo esperamos que la defensa de Carolina se deje sentir que es la estrategia que Charlie siempre ha ido implementando Charlie se le conoce como un jugador, un dirigente bien defensivo así que esperamos que las gigantes en cancha hoy muestren su agresividad defensivamente y el municipio autónomo de Carolina te deja saber que solamente quedan dos minutos para el comienzo de este quinto partido este quinto partido muy bien podría definir el campeón 2016 a pesar de que el que gane pondrá la serie 3 a 2 en su favor pero este juego es bien importante es un juego importante porque el que Carolina gane hoy significa que en el peor de los casos regresa a casa a disputar el campeonato y obliga a las montañeras a tener que venir a ganar en casa del campeón así que este juego a Carolina se le va a la vida porque si pierde hoy tiene que ir a ganar en casa del trompo y entonces ganar en Morovis no es tan fácil así que hay que defender la cancha hay que ganar hoy aquí para ir 3 a 0 y tratar de terminar a las montañeras en Morovis solamente un minuto queda para el comienzo del partido interesante le invitamos a que venga a la cancha Guillermo Angulo en la ciudad de Carolina como parte del área metropolitana de Puerto Rico cerquitita de la capital el juego comienza a las 7 y un poquito más de la noche ya a las 9 estamos fuera muchas alternativas a las 7 casi a las 7 y 30 comenzará 7 y 25 y muchas alternativas para que usted disfrute junto con sus familiares su compañera su compañero amigos etc luego del partido aquí la Guillermo Angulo pero si no puede llegar pues entonces nos puede sintonizar a través del 360 deportes.tv hay un gran movimiento de fanáticos Tony hemos visto como fanáticos tanto de Morovis como de la Gigante que se han estado dando cita en estos últimos partidos a apoyar sus equipos así que esperamos el juego se torne uno muy interesante y le invitamos amigos fanáticos a que llegue aquí al coliseo Guillermo Angulo la casa de las gigantes y si no pues nos escuche y nos vea a través de 360 deportes.tv la serie ha sido una de muchos fanáticos y de distintas situaciones que los dirigentes han tenido que trabajar sobre la marcha lesiones el equipo de Morovis perdió en el primer partido a Yasmín Sepúlveda que regresó a juego el pasado viernes el equipo de Carolina en un momento dado tuvo fuera de acción a Yolanda Jones Jennifer O'Neill y Carla Cortijo que definitivamente no regresa a la serie pero ambos equipos están en pie de lucha y ya están a punto de comenzar este partido número 5 ya están en cancha por el equipo de Morovis Chey Kelly Pamela Rosado Natasha Alequín Angeli Morales y Sasha Goodlett por el equipo de Carolina Jennifer O'Neill Jamie Lee Cabrera Alexis Hondokel Markel Walker y Roxanne Rodríguez son las que comenzarán jugando Sheila Acosta la árbitro la árbitro es la encargada de poner el balón en juego de hecho ya tiene el balón en su poder solamente falta que el equipo de Carolina entre al tabloncillo lo que está haciendo en este momento y está dispuesta a dar el brinco inicial por el equipo de Morovis Sasha Goodlett ya le dan el aviso final al equipo de Carolina para que se reporte a cancha allá está Markel Walker ya entra Jennifer O'Neill también Juan Bockel Markel Roxanne Rodríguez y Jamie Lee Cabrera Sasha Goodlett y Markel Walker van al brinco inicial Goodlett le lleva estatura ventaja en estatura Markel Walker Cheyla Costa preparada para poner el balón en el aire ya lo hace domina el equipo de Carolina con Roxanne que hace un pase Vasco que va más allá de la línea de centro así que corresponde el balón al equipo de Morovis y la va a poner en juego Natasha Aleky ya lo hace con Pamela Rosado en el centro de la cancha marcada por Jennifer O'Neill sigue Pamela sigue Pamela Rosado da un giro buscando a quien dársela se la da a Chey Kelly también en el centro en el lateral de la izquierda con Angeli Morales que va de tres fallas el rebote en balón suelto lo luchan va fuera de las líneas corresponde nuevamente a Morovis estaban en lucha por el balón Chey Kelly y Jennifer O'Neill la va a poner en juego Angeli Morales ya está presta a hacerlo mirando a ver a quien se la entrega lo hace lo hace con Chey Kelly en el lateral de la derecha hace un pase que por poco intercepta Carolina lo tuvo Alequín que se la dio a Rosado a Goodwin que perdió el balón con Markel Walker adelantado para Jennifer O'Neill el balón va fuera de las líneas corresponde nuevamente a las montañeras de Morovis un poco errático en este comienzo del partido para las gigantes la puse en juego Angeli Morales con Pamela Rosado que ya cruza la línea de centro sigue Pamela marcada por O'Neill sigue Pamela se la da a Goodwin o a Chey Kelly en el lateral de la izquierda con Angeli Morales bien lejos en el lateral izquierdo cerca del perímetro ahora con Sasha Goodwin marcada por John Bockel va a dar o falla rebote para John Bockel adelantado para Jennifer O'Neill atrás para John Bockel que va de bien lejos de tres falla el rebote lo luchan sale con ella Chey Kelly ella misma bajando la multa sigue Chey Kelly ahora se detiene en el lateral de la izquierda se la da a Morales en el centro con Pamela Rosado también en el centro de la cancha marcada por Jamie Lee con Angeli Morales que intenta la penetración se la da a Goodwin cerca del perímetro insiste Goodwin va al canasto contra el cristal falló el rebote para Markel Walker ahora Walker lentamente se la da a Jennifer O'Neill que ya está en zona ofensiva con Jamie Lee casi en el medio de la cancha marcando la jugada Jamie Lee Cabrera acomodando a sus compañeras sigue Jamie Lee con Goodwin o con John Bockel mejor dicho en el lateral de la derecha sigue John Bockel ahora con Jennifer O'Neill en el lateral izquierdo sigue O'Neill se le acabaron los 24 segundos así que corresponde el balón nuevamente a las montañeras municipio autónomo de Carolina insuperable en deportes casi dos minutos de juego y no se han anotado ha habido algo errativo por parte de los dos equipos la tiene Angeli Morales se la da en movimiento a Shea Kelly por poco la pierde atrás nuevamente con Angeli Morales con Pamela cerca del perímetro del lateral de la izquierda hace un pase que va fuera de las líneas corresponde a la gigante la va a poner en juego Jamie Lee Cabrera con 7'57 para que concluya el primer parcial no han habido anotaciones hasta el momento Jamie Lee Cabrera marcando la jugada se la da a John Bockel en el lateral de la derecha con O'Neill en el centro en el lateral izquierdo ahora con Jamie Lee que se la devuelve a O'Neill en el lateral izquierdo con John Bockel con O'Neill nuevamente marcada por Angelile que dan 5 para tirar tiro brincado falló Julajo con el aro y para afuera rebote se lo lleva Pamela y en suena ofensiva adelantado para Angelile Morales Morales nuevamente con Pamela cerca del perímetro se la da Goodlet con Angelile en movimiento Valaro falla pero recibió la falta personal no cometa falta Indulac orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí ponen el pasillo de las tiradas libres la falta anterior Angelile Morales Valaro falló su primer intento Pueblo porque tu familia merece lo mejor estamos contigo la falta la falta se la marcaron Alexis Hornbuckle Vangeli Morales a su segundo intento Julajo con el aro para afuera luchan el rebote la salvó allá Hornbuckle con Roxanne que ya cruza la línea de centro se la dio a Jamie Lee Jamie Lee Cabrera en el lateral de la derecha marcando la jugada sigue Jamie Lee se la da en el medio a O'Neill en el lateral izquierdo con Roxanne le queda el 9 para tirar va Roxanne sigue Roxanne sigue Roxanne intenta la penetración se cayó están marcando falta personal la falta hotel en Basisuit de Isla Verde el hotel en el corazón de la zona turística de Isla Verde la falta se le están marcando a Pamela Rosado la puso en juego Jamie Lee con Markel Walker que fue al canasto y falló el rebote para Shea Kelly se la da Pamela Pamela marcando la jugada ya cruza la línea de centro sigue Pamela sigue Pamela en el medio óvalo se mueve hacia la derecha se la da a Shea Kelly en el lateral izquierdo bien lejos marcada por Walker cerca del perímetro con Goodlet Goodlet insiste va Goodlet se la da a la número 7 Natasha Alekin que fue al arro falló el rebote de los luchadores lo tiene Markel Walker adelantado para Jamie Lee que por poco pierde el balón sigue Jamie Lee sigue Jamie Lee va contra el cristal y el canasto semanario presencia el periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico campeones como las gigantes 2 por 0 dominan las gigantes 6-17 para que concluya el primer periodo la tiene Pamela Pamela se da a Shea Kelly en el medio de la cancha tirada libre de 2 y el canasto se puede y va a seguir por otro año consecutivo Holstun sigue siendo el patrocinador oficial del baloncesto superior nacional femenino de Puerto Rico échale la bendición a tu equipo favorito en esta temporada las gigantes y han recibido la falta personal de Markel Walker va a tratar de convertir la jugada en una de 3 Shea Kelly y lo logró le da la ventaja al equipo de Morovis 3 por 2 Jamie Lee Cabrera ya en su ofensiva se la da Jennifer O'Neill bien lejos en el lateral de la derecha con Hunt Bockel con Markel Walker nuevamente con Jamie Lee que intenta la penetración ahora se detiene se la da Roxanne va Roxanne 5 para tirar va con Hunt Bockel de bien lejos de 3 de jamón de bistec de pollo tristeta para Hunt Bockel restaurant castellanas buenas comidas buenos precios y un servicio insuperable visitan avenida Campo Rico esquina Castilla Castellana Gardens en Carolina 2577795 de 2 se lo marcaron a Hunt Bockel fue al aro Pamela Rosado falló el arrebote para Walker están marcando bola entre 2 juego rudo allá en la cancha entre las montañeras y las gigantes 4 por 3 domina la representación carolinense 5 5 27 4 a 3 un score bastante bajito así fue también en Morobis a pesar de que al final el equipo de Carolina fue abriendo el marcador terminó 82 por 70 la va a poner en juego Pamela Rosado esperando que le entreguen la multa lo que ya hacen se le entrega a Goodlet nuevamente con Pamela que se mueve hacia el lateral derecho va en penetración con el sube y baja y el canaste vuelve Instituto de Banque y Comercio matrícula abierta Escoriar y los Globos 522 2300 donde aprendes practicando 5 por 4 domina Morobis la tiene Walker se la da solito a Roxanne que va a dar el canaste recibió la falta personal Restaurante Casa Rijo especialidad en comidas criollas y mariscos atendido por su propio dueño Jesús Rijos calle Nueva Palma 10.58 en Trastalleres Santurce 7-5-12 y 3-0-4 la falta se la marcaron a Yasmín Sepúlveda que había entrado a Roxanne a tratar de convertir la jugada en una de tres lo logró ventaja ahora del equipo de Morobis 7 por 5 la tiene Pamela Pamela se la da a Yasmín Yasmín con Goodlet da un giro va a dar Panadería Florida Asturias los mejores sándwiches y dulces abiertos los siete días Avenida Campo Rico esquina Roberto Clemente frente al Colegio San Francis en Carolina 7-6-2-70-31 borre el balón Jennifer Olin pierde el balón le cae las manos a De Kim con Shea Kelly con Yasmín que va de bien lejos de tres de jamón de diste y de pollo tripleta para Secúlveda Orca Graphic rótulos que si venden creatividad sin límite y servicio profesional 257-0566 220-3395 de tres despegan las montañeras 10 por 7 la tiene Jennifer O'Neill con John Bucker con Bucker va a la penetración con el sube y baja contra el Cristal falla rebote lo luchan lo tiene el equipo de Carolina con O'Neill allá se la da Markel Walker finalmente está encantando falta persona no cometa falta visite el Hotel Plaza de Armas localizado en el corazón del viejo San Juan búscanos en Facebook y en Twitter 722-919 atendido por Don Luis Tito Álvarez la falta se la marcan a Chase Kelly la va a poner en juego por el equipo de Carolina J.Milly Cabrera con el partido 10 por 7 4 con 9 para que concluya el primer parcial dominan las montañeras estamos a través de 360 60 de cortes.tv cuando hay tiempo pedido la falta se la marcan con el pueblo en el el santo en el búscano y se la marcan vivos y se la marcan de los contra la falta Y no vamos a dejar que me salga, ya no quiero hacer lo que yo y que no, no puedo creerlo. Y con dos años no comienzas en fin, mejora que mi me haces en fin. Bueno, amigos fanáticos, de regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo, la casa de las gigantes de Carolina. Esta primera, el primer cuarto del juego, del cuarto juego, del quinto juego. Llega como cortesía del Hotel Plaza de Armas, Crazy Pizza, DJ Ricky, municipio autónomo de Carolina, Indula, Pueblo. Porque el Hotel Embassy Suite de Isla Verde, Semanario Presencia, All Show, Restaurante Castellana, Restaurante Casarrijo, Instituto de Banca y Comercio, Panadería Flor de Asturias y Orca Graphic. Faltan cuatro minutos con nueve segundos para que concluya este primer parcial. Que domina el equipo, Montañeras de Morovis, 10 por 7. Todavía está Carlos Calcaño dándole instrucciones a sus jugadoras. Ya el equipo de Morovis está en el tabloncillo con Pamela Rosado, Natasha Lequín, Shea Kelly, Sasha Goodlett y Jasmine Sepúlveda. Sigue Calcaño hablando con sus jugadoras, trazando la estrategia de juego. Goodlett ha empezado fuerte como el pasado miércoles aquí. Bien, el dirigente dijo que iba a seguir con esa estrategia de llevar el balón adentro. Así que Carolina tiene que hacer ese ejercicio defensivo de cuando Sasha coja el balón y la doblar y para que salga del mismo. Van a la cancha Jaimili Cabrera, Markel Walker, Jennifer O'Neill, Alexis Honbuckle y Roxanne Rodríguez. La va a poner en juego Jaimili Cabrera, Sheila Costa la hace entrega del balón. Está Jaimili buscando a quien dársela, se la da a Honbuckle. Honbuckle con Markel Walker, Markel Walker hace un pase errático, va fuera de las líneas, corresponde nuevamente a Morovis. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deportes. 10 por 7, la puso en juego Alequín con Pamela Rosado. Vamos a Carla Cortijo en el banco de las asillantes. Pamela moviéndose hacia el lateral de la derecha. Allá perdió el balón con Honbuckle. Honbuckle se la dio a Roxanne con Jaimili Cabrera ya en zona ofensiva. Con Honbuckle le hacen cortina a Honbuckle. Honbuckle sigue a Honbuckle, se la entrega atrás a Jaimili. A Honbuckle que va de bien lejos de 3, de jamón de bistec y de pollo tributa para Honbuckle. Indulac orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí. Empatado a 10 el partido con 3.25 para que concluya. El primer parcial allá se robó el balón Jennifer O'Neal. Cometió Doble Drivel. Se le fue la bola de las manos. Se le fue la bola de las manos a Jennifer O'Neal. Doble Drivel así que corresponde nuevamente al equipo de Morovis. Una buena oportunidad de tomar la ventaja nuevamente para Carolina que lamentablemente no pudieron aprovechar. La tiene Pamela Rosado marcada por O'Neal ya en zona ofensiva. Sigue Pamela Rosado fuertemente marcada por Jennifer O'Neal. Se mueve hacia el lateral derecho, se la da a Goodlet en el perímetro. Se mueve, va sobre todo el mundo a dar o falló. El arrebote lo tiene Roxanne pero hay falta personal. Tenemos que señalar el gran trabajo que ha hecho, que está haciendo Roxanne debajo de las tablas. ¿Cómo reguló a esa niña debajo de las tablas? Roxanne la puso en juego con Jaimili Cabrera que ya está en zona ofensiva marcando la jugada, acomodando a sus compañeras. Sigue Jaimili en el medio de la cancha. Sigue Jaimili, sigue Jaimili. Ahora con Jan Boker, se la devuelve a Jaimili con Jan Boker. Jan Boker intenta la penetración. Valaro de dos falló el arrebote bien alto para Chase Kelly. Con Yasmín Sepúlveda se la entrega a Pamela Rosado que ya cruza la línea de centro. Sigue Pamela, está en el medio de la cancha Pamela. Pero hay falta personal. Vamos a ver a quién se le están pitando. Toca falla a Jennifer O'Neal. Jennifer O'Neal. Jennifer O'Neal. La puso en juego Pamela. Hace un pase que corta Jaimili Cabrera. Va Jaimili, va Jaimili. Se detiene. Va Jaimili. Da un giro. Va contra el cristal. Falló. El arrebote para Natasha Alekina. Con Chase Kelly. Chase Kelly y en zona ofensiva. Sigue la Kelly. Marcada por Walker. Sigue Kelly. Sigue Kelly. Insiste. La marcada por Jaimili. Atrás con Yasmín. Marcada por Roxanne. Allá le sacaron el balón de las manos. La tiene O'Neal. Adelantado para Roxanne. Va con el suba y baja. Falla. El rebote lo luchan. Lo tiene el equipo de... Vamos a ver. Ahora la tiene Jennifer O'Neal. Va Jennifer. Va Jennifer. Con el suba y baja. Falló. El rebote para Chase Kelly. Chase Kelly. Sigue Chase Kelly. Sigue Chase Kelly. Sigue la Kelly. Sigue la Kelly. Se la da Gould. Que estaba su bolita. Y el canate bueno. Pueblo. Porque tu familia merece lo mejor. Estamos contigo. 12 por 10. Dominan las montañeras. Con 1.45. Para que concluya el primer parcial. La tiene Jaimili Cabrera. Acomodando a sus compañeras. Se mueve hacia el lateral de la derecha. Se la da Jennifer O'Neal. En el medio de la cancha. La hacen cortina Jennifer. Cerca de la pintura. Va a dar o falló. El rebote bien alto para Chase Kelly. Allá se la quitó. Convoke. Pero hay falta. Están cantando bola entre dos. Hotel Embassy Suite de Isla Verde. El hotel en el corazón de la zona turística de Inglaterra. Sale Natasha Alekin de juego. Entra Frances Lee Flores. También entró Angeli Morales. La puso en juego Jaimili con Kiara Quiñones. Que entró a juego también por la gigante. Se la da a John Bockel. En el medio de la cancha. Se mueve hacia el lateral derecho. Con Jaimili cerca de la pintura. Sigue Jaimili. Se la sacaron de las manos. La recobra Jaimili con Kiara. Uno para tirar. Va de bien lejos. Falla. El rebote lo luchan. La tiene Angeli Morales. Con Pamela Rosado. Va Pamela toda máquina. Va Pamela. Ahora se detiene. Espera a su compañera. Sigue Pamela. Se la da a Goodlet. Goodlet cruzado para Frances Lee. Que intenta la penetración. Allá se la sacaron de las manos. Pero indican que corrió con el balón. No corre con el balón. Semanario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeones como las gigantes. 58.6 segundos para que concluya este primer parcial. Domina las montañeras de 2. 12 por 10. La tiene que dar a Quiñones. Ya en su ofensiva se la da Jaimili Cabrera. Jaimili con Markel Walker. Valaro de 2. Y va a seguir por otro año consecutivo. Holson sigue siendo el patrocinador oficial del baloncesto superior nacional femenino de Puerto Rico. El partido empatado a 12. Shea Kelly en el lateral derecho. Se mueve hacia el perímetro. Va contra todo el mundo. Falla. Rebote para Goodlet. Valaro. Falla. Rebote para Walker. Va Walker. Sigue Walker. Sigue Walker. Adelantado para Ashley Gómez. Bonito para ella. Restaurante Castellanas. Buenas comidas. Buenos precios. Y un servicio insuperable. Visítanos. Avenida Camporrico. Esquina Castilla. Castellana Garden. Carolina. 2-5-7-7-7-7-9-5. De 2. Domina la gigante. 10 segundos. 8 segundos. Para que concluya este primer parcial. La tiene Goodlet. Con Pamela. Quedan menos de 4 segundos. Va Pamela. Tiro brincado. De 2. Y el canaste. Restaurante Casarrijo. Especialidad en comidas criollas y mariscos. Atendido por su propio dueño. Jesús Rijo. Calle Nueva Palma. 10.58. Trastaller Santurce. 7-5-12. Y 3-0-4. Recibió la falta personal de parte de Chiara Quiñones. Pamela Rosado. Intentar convertir la jugada en una de tres. Y darle la delantera nuevamente a las montañeras. Lo que logra. Instituto de Banca y Comercio. Matrícula abierta. Escorial y Oscolobo. 5-22-23-0-0. Bueno, ya termina el primer parcial con ventaja para las montañeras de Morovis de 1-15 a 14. Con ventaja para Morovis. 15 por 14 sobre las gigantes de Carolina. 20. 20. 20. 21. 22. 20. 20. 20. ¡Gracias! 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 Ese trabajo defensivo debe ser sacar de esa zona antes de que reciba el balón a esta jugadora para que no coja el balón tan cerca del canasto porque ella fuera del canasto no es peligrosa. Dentro del canasto es que es bien peligroso. Jaimili Gabrera también ha estado muy tímida. A veces se queda sola y decide pasar. La pone en juego el equipo de Morovic. Pamela Rosado la tiene con Shea Kelly en el lateral de la derecha. Sigue Kelly, tiro brincado y es bueno el canasto. Holsun y va a seguir por otro año consecutivo. Holsun sigue siendo el patrocinador oficial del baloncesto superior nacional femenino de Puerto Rico. 17-14 de tres despegas en las montañeras. Vaya Jaimili que parece que nos escuchó con el sube y baja y el canasto es bueno. Municipio Autónomo de Carolina, superable en deportes. 17-16 de uno la ventaja del equipo de Morovic. La tiene Pamela Rosado marcando la jugada. Sigue Pamela marcada por Chiara Quiñones. Sigue Pamela, sigue Pamela. Se la da ahora Angeli con Goodlet cerca de la pintura. Cruzado para Frances Lee que va de tres. Falló, el balón va fuera de la línea. Corresponde a las gigantes. Pueblo, porque tu familia merece lo mejor. Estamos contigo. A buscar el empate el equipo de Carolina. La puso en juego Ashley Gómez con Chiara Quiñones que lentamente está cruzando la línea central. Sigue Chiara, ahora acomodando a sus compañeras de la Daya y Milien en el lateral de la derecha. Intenta la penetración atrás con Ashley. Va Ashley, va Ashley con el sube y baja. Falla, pero recibe la falta personal. No cometa falta. Lea el seminario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeonas como las gigantes. Va al pasillo de las tiradas libres. Gómez, Ashley Gómez. La falta personal se la pitaron a Angeli Morales. Con la oportunidad de empatar y poner al frente a las gigantes va Gómez a su primer intento y es bueno. Pueblo, porque tu familia merece lo mejor. Estamos contigo. Entró a juego también por el equipo de Morovis, Katie Huertas. Va Gómez a intentar poner a las gigantes al frente sin hueso. Es bueno, Lolo. Restaurante Casas Rijos. Especialidad en comidas criollas y mariscos. Atendido por su propio dueño, Jesús Rijos. Calle Nueva Palma, 10.58. Trastaller en Santurce. 7-5-12 y 3-0-4. 18-17, domina Carolina. La tiene Katie Huerta, marcada por Gómez. Buscando a quien dársela con Goodlet. Allá doblan a Goodlet. Va contra Alexis Honbuckle y el canaste bueno. Ahí es una asesina. Sin duda alguna. Es la pintura y es la más alta. 19-18. Nuevamente la ventaja de uno para el equipo de Morovis. La tiene Kiara, que se la da Honbuckle en el lateral de la izquierda. Se mueve hacia el centro. Sigue Honbuckle. Intenta la penetración. Va contra el Cristal. Instituto de Banca y Comercio. Matrícula abierta a Escorial y los Globos. 5-22-23-00, donde aprendes practicando. Que uno la ventaja de Carolina, 20-19, 8-5 para que concluya la primera mitad. La tiene Katie Huerta con Goodlet, cerca de la pintura. Buscando a quien pasar, pero ella misma va raro y el canaste bueno. Orca Graffy, rótulos que sí venden, creatividad sin límite y servicio profesional. 2-5-7, 0-5-6-6, 2-20-33-00, 9-5. 21 por 20, domina Morovis. La tiene Alexis Honbuckle con Markel Walker. Va al canasto de dos, falla en balón suelto que va fuera de las líneas. Corresponde nuevamente al equipo de Morovis. La última en tocarla fue Alexis Honbuckle. DJ Ricky, música para todo tipo de eventos. El DJ de las gigantes. Sale Jaimili Cabrera, entra Jennifer O'Neill, 21-20. También sale Sacha Goodlet y entra Natasha Aleky. 21-20 con 7'38 para que concluya la primera mitad. Dominan de uno las montañeras. La va a poner en juego Katie Huertas. Ya lo hace con Pamela Rosado, marcada por Chiara Quiñones. Va Pamela, va Pamela y cruza la línea de centro. Sigue Pamela, sigue Pamela Rosado, sigue Pamela. Ya la hacen cortina Pamela. Está en el lateral derecho. Se la va a Kelly que va al aro de dos, falla. No, el canasto es bueno para Jurajú con el aro y para adentro. Panadería, Flor de Asturias. Los mejores sándwiches y dulces. Abierto los siete días, avenida Campo Rico. Esquina Roberto Clemente frente al colegio San Francis en Carolina. 7-6-2, 70-31. Ashley Gómez con Honbuckle que va de tres, falla. El rebote le cayó en las manos a Che Kelly. La ventaja ahora de Morovis es de tres. Sigue Che Kelly, sigue Che Kelly. Falta ofensiva. Pero le están cantando, le están pitando falta ofensiva a Che Kelly. El balón corresponde nuevamente a las Gigantes. 23 por 20. 6-57 para que concluya la primera mitad. La va a poner en juego Chiara Quiñones. Hay tiempo pedido. Cuando hay tiempo pedido. DJ Vicky, tiempo Carolina. Chorro. 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 Chúng taда de los seis. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. El marcador favorece a las montañeras. Y el balón corresponde a la gigante. La va a poner en juego Jennifer O'Neill que se la da a Kiara Quiñones. Ya Kiara cruzando la línea de centro. Es una ofensiva por la gigante marcada por Keiri Huerta. Se la da a Gómez en el lateral derecho. Nuevamente con Kiara en el centro de la cancha. Sigue Kiara marcada por Rosado. Ahora intenta la penetración. Atrás se la da O'Neill. Con Juan Bockel. Nuevamente con Kiara. Kiara intenta la penetración. Balaro falló. El rebote se lo lleva a Frances Lee Flores. Que se la dio a Natal Chalequina. A su vez a Pamela Rosado. Ya cruzando la línea de centro Pamela. Marcada por Kiara. Sigue Pamela. Sigue Pamela Rosado. Sigue Pamela Rosado. Ahora se la da a Keiri Huerta. Casi en el medio de la cancha. Con Shea Kelly en el lateral de la derecha. Con Frances Lee que va contra el cristal. Falla. Rebote para la misma Frances Lee. Va con el sube y baja. Falló nuevamente. El balón fuera de las líneas. Corresponde al equipo de Morovis. Hotel Plaza de Armas. Ya sea que viajes de placer o negocio. El Hotel Plaza de Armas cuenta con las facilidades y amenidades que necesita. Para tener una experiencia inolvidable. Localizado en el corazón del viejo San Juan. Cuenta con 50 habitaciones coloniales. Incluyendo suite completamente equipada. Espacio y tarifas para grupos y viajeros corporativos. Y todo tipo de eventos disponibles. Llama hoy. 7-22-9-1-9-1. Bueno. La puso en juego al equipo de Morovis. Con dos segundos para ejecutar. Pero. Se le fueron los 24 segundos. Corresponde el balón a las gigantes. Salió Shea Kelly. Entró a Chuck Wood. La va a poner en juego Jennifer O'Neill. Con Kiara Quiñones. Kiara lentamente. Cruzando la línea de centro. A suena ofensiva. El equipo de Carolina buscará el empate. Pierde de tres. La tiene Gómez. Gómez con O'Neill en el centro de la cancha. Con Juan Bockel. Debajo del aro. Con Yolanda Jones. Que entró a juego. Y recibió la falta personal. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. Vamos a ver la dinámica que se da ahora. Yolanda Jones contra Butler. Bueno. Yolanda es una jugadora fuerte. Que sabe jugar allá debajo del canasto. Y si se emplea al 100%. Sabemos. Al 100% no debe estar. Pero una ayuda que va a ser de ayuda para las gigantes. Yolanda Jones en el pasillo de las tiradas libres va a su primer intento. Y es bueno. Índula. Orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí. Yolanda Jones en el pasillo de las tiradas libres va para su segundo intento. Y también es bueno. Pueblo. Porque tu familia merece lo mejor. Estamos contigo. Buen matcheo ahora entre la Goodlett y Yolanda Jones. 23 por 22. Domina B1 el equipo de Morovis. La tiene Shea Kelly. Marcada por Ashley Gomez. Sigue Shea Kelly. Ya en zona ofensiva. Sigue la Kelly. Sigue la Kelly buscando a quien pasar. Sigue la Kelly con Frances Lee. Frances Lee. Se la da Goodlett atrás a Yasmín. Que hace un pase que intercepta a Yolanda Jones. Adelantado para Jennifer O'Neill. Se reivindica el que corrió con el balón. Así que nuevamente corresponde la multa al equipo de Morovis. Agresivo el juego en la cancha. Definitivamente. 23 por 22 de 1 es la ventaja para el equipo de Morovis. 5'37 para que concluya la primera mitad. La tiene Pamela Rosado. Marcada por Chiara Quiñones. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Pamela tarda mucho en desprenderse del balón. Se la da Yasmín Sepúlveda. Sigue Yasmín. Va de bien lejos. Falló. El rebote le cayó en las manos a Goodlett. Solita. Bueno el cano. Hotel en Basisuit de Isla Verde. El hotel en el corazón de la zona turística de Isla Verde. 25 por 22. Dominan de 3. Las montañeras. La tiene Ashley Gomez en el lateral izquierdo. Con Chiara Quiñones en el centro. Intenta la penetración. Brincado el tiro. Y es bueno el canasto. Y va a seguir por otro año consecutivo. Holson sigue siendo el patrocinador oficial del Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico. 25-24. De uno dominan la montañera. La tiene Pamela. Marcada por Chiara. Se la da a Goodlett. Marcada ahora por Yolanda Yon. Da un giro. Sigue con Yolanda. Va Laro de bien lejos. Falló. El rebote es para Alexis Honbókel. Ella misma bajando el balón. Sigue Honbókel. Se la da a Ashley Gomez que se quedó casi sola debajo del aro. El canasto es bueno. DJ Ricky. Música para todo tipo de eventos. El DJ de las gigantes. 26 por 25. De uno la ventaja para el equipo de Carolina. Chase Kelly. Tiro brincado de dos. Y el canasto es bueno. Crazy Pizza. La mejor pizza en Carolina. La favorita de las gigantes. Nuevamente de uno la ventaja. Montañera. 27-26. La tiene Jennifer O'Neill. Aquí a la Quiñones en el lateral izquierdo. Con Ashley Gomez en el centro de la cancha. Con Chiara en el lateral de la izquierda. Sigue Chiara. Sigue Chiara. Se la da a Yolanda Yon. Que va contra el Cristal Falla. Rebote para Goodlett. Adelantado para Pamela. Va Pamela. Sigue Pamela. Ahora se detiene. Se la da a Yasmin. Cruzado. Para Shekel. Para Goodlett. Que va a dar o el canasto. Bueno y recibió la falta. Por eso. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. 29 por 26. La jugada o la falta se le están cantando aparentemente a Yolanda Yon. Hay tiempo pedido. Bueno amigos fanáticos. Este segundo periodo llega como cortesía del restaurante Castellanas. Restaurante Casarrijo. Instituto de Banca y Comercio. Panadería Flor de Asturias. Orca Grafi. Municipio Autónomo de Carolina. Índula. Pueblo. Hotel Embassy Suite de Isla Verde. Semanario Presencia. Olson. DJ Ricky. Crazy Pizza. Y Hotel Plaza de Armas. Cheo con 3-51. 29 a 26. Domina el equipo de Morovis. Y cuando continúa el partido. Tienen una tirada libre. Que pueden aumentar la ventaja a 4. Pero queda suficiente tiempo. Estamos en la... Este es el segundo parcial. Fíjate. Hemos notado. Este Tony. Eh... Que el... Como dijimos desde el principio. El juego va a ser bien parejo. Se van a estar disputando las delanteras. Se pegan el equipo. Eh... Pero como dijimos en principio. El equipo de la Gigante. Tiene que hacer un trabajo grande con... Con Sacha Kutler. Porque esa jugadora. Se postea debajo del canasto. Es una jugadora bien fuerte. Y mete el balón con mucha facilidad. Pero. Ese trabajo que hay que hacer con Sacha. Es antes de que reciba el balón. Ya vimos. Eh... En la jugada anterior. Como Yolanda Jones. Eh... Antes de que ella recogiera el balón. La forzó a salir del perímetro. Y al forzarla a salir del perímetro. Pues ella no es muy habilidosa. Con el manejo del balón. O el tiro a distancia. Así que. Limita esa ofensiva de Sacha. Ese es el patrón que debe seguir la Gigante. De empujar a Sacha fuera de esa área. Por otra parte. Las jugadoras de la Gigante. Tienen que empezar a tomar más intentos. Eh... Al canasto del perímetro. Porque. Eh... No están anotando con tanta frecuencia. Sino. Eh... En la carrera. Que es lo importante. Así que. Eh... Yo creo que. El equipo Charlie. Ahora mismo. Está dando las instrucciones. Para hacer esos ajustes. Eh... Que son necesarios. Para que. El equipo de la Gigante. Pueda retomar. De nuevo. La ruta ganadora. Pero. Es sumamente positivo para las aspiraciones del equipo de Carolina. Carolina. El hecho de que Yolanda Young esté en juego. Es una. Es un factor. Eh... Muy positivo para el equipo de Carolina. Y su experiencia. Debe notarse. En la defensa. Eh... Eh... Con Woodley. Bueno. Va Woodley desde el pasillo de las tiradas libres. Y logró el canasto. Hotel Plaza de Armas. Localizado en el viejo San Juan. 722-9191. Jennifer O'Neill en el centro de la cancha. Se la da Ashley Gómez en el lateral derecho. Con Kiara en el centro. En el lateral izquierdo. Ahora con O'Neill. Va O'Neill. Tiro brincado de dos. Falló. El arrebote. Se lo lleva a Shea Kelly. Ya la doblan. Se la da a Angelí Morales. Con Pamela Rosado. Pamela. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Acerca de la pintura. Valar o falla. El arrebote lo lucha. Va fuera de las líneas. Corresponde al equipo de Moro. Semanario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeonas como las gigantes. 30 por 26. De 4 es la ventaja de Moro. 321 para que concluya esta primera mitad. Hay cambios. Sale Katie Huerta. Se entra Yasmin Sepúlveda. La va a poner en juego Pamela Rosado. Por el equipo de Moro. 14 segundos quedan para esta jugada. Ya Pamela lo hace con Goodlet. Marcada por Yolanda Jones. Sigue Goodlet. Buscando a quien dársela. Sigue Goodlet. Se la da a Shea Kelly. Tiro brincado. Falló. El arrebote lo tiene Honbuckle. Va Honbuckle. Sigue Honbuckle. Sigue Honbuckle. De costa a costa. Va contra el canal. Contra el cristal. Y el canal se mueve. Y recibió la falta personal. Y va a seguir. Por otro año consecutivo. Holtzun sigue siendo el patrocinador oficial del baloncesto superior nacional femenino de Puerto Rico. Échale la bendición a tu equipo favorito en esta temporada. Las Gigantes. La falta se la marcaron a Natasha Alekin. Va Honbuckle y el canasto es bueno. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. 30 por 28 de 2. Es la diferencia en favor de las montañeras cuando hay tiempo debido. Loombar en outages cuando hay tiempo utilizado. ский depjesen. Tal vez limpies. Chico hisparellado. repre Mal le en el el 002 trá asking al gil czar options. Chico hisparellado. Necessitura. Enc wide move. Rec menudo. ¡Gracias! Regreso al Coliseo Guillermo Angulo de Carolina. Amigos fanáticos, 3 minutos 4 milécimas de segundos, 29 a 30, arriba a las montañeras. Amigos fanáticos, le indicamos que este parcial va como cortesía del municipio autónomo de Carolina, Indulac, Pueblo, Hotel Embassy Suite de Isla Verde, Semanario Presencia, Holtz, Restaurante Castellana, Restaurante Casa Rijo, Instituto de Banca y Comercio, Panadería, Florida, Asturias, Orca Graffi, Hotel Plaza de Alma, Crazy Pizza y DJ Ricky. La puse a un juego, Shea Kelly con Pamela Rosado, que ya está cruzando la línea de centro en zona ofensiva por el equipo de Morovi, se mueve hacia el lateral de la derecha, sigue Pamela marcando la jugada, sigue Pamela buscando a quien dársela, Shea Kelly cerca de la pintura, para Shea Kelly contra Walker, falló el arrebote, se lo lleva Hornbuckle, ya en zona ofensiva, sigue Hornbuckle, sigue Hornbuckle, se la da a O'Neal, que intenta la penetración, va largo y el canto, pues. Indulac, orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí. 31 por 30, toman el comando nuevamente las gigantes, la tiene Natasha Alekin en el medio de la cancha, Natasha se la da a Pamela Rosado, Pamela con Jasmine Sepulveda, buscando a quien dársela, cruzado para Shea Kelly, marcada por Yolanda Young, sigue Kelly, se la da a Natasha Alekin debajo del aro y el canasto es bueno. Pueblo, porque tu familia merece lo mejor, estamos contigo. De uno la ventaja nuevamente para Morovis, intercambio de delanteras, de forma continua la tiene Ashley Gomez, se mueve hacia el centro del medio óvalo, se la da a Yolanda Youngs en el lateral izquierdo, con O'Neal en el centro de la cancha, va O'Neal, ahora se la da a Ashley Gomez en el lateral de la izquierda, sigue O'Neal, o Ashley Gomez cruzado para Hornbuckle, de bien lejos de tres falló, se le acabaron los 24 segundos, así que el balón corresponde al equipo de Morovis. Restaurante Casa Ríos, especialidad en comidas criollas y mariscos, atendido por su propio dueño, Jesús Ríos, calle Nueva Palma, 10.58, tras taller en Santurce, 7, 5, 12 y 3, 0, 4. Pamela Rosado ya en su ofensiva, marcada por Keara Quiñones, sigue Pamela, sigue Pamela, se le da el balón de las manos, lo recupera con Shea Kelly, va de dos, falla, el rebote lo luchan, lo tiene Goodlett, va a dar o falla, el rebote lo luchan, lo tiene Yolanda Youngs, adelantado para Jennifer O'Neal, va Jennifer, sigue Jennifer con el sube y baja, falló, el rebote lo luchan, sale con ella, Jasmine se pulvera con Goodlett, con Shea Kelly, allá detiene la marcha, sigue la Kelly, sigue la Kelly, ahora se la da a Jasmine, cruzado para Pamela, Rosado, ahora con Natasha Alekin, con Jasmine, que va de tres, falló, el rebote es para John Bockel, ya John Bockel en zona ofensiva, sigue John Bockel, ahora se la da a O'Neal en el lateral de la derecha, que tiene la marcha, espera a sus compañeras, sigue O'Neal, el partido, 32 por 31, en favor de los gigantes, va de dos, y el carácter, pues. Orca Graphic, rótulo que se vende en creatividad sin límite y servicio profesional, 2-5-7-0-5-6-6-2-20-33-9-5, y hay tiempo pedido. Tiempo pedido cuando nuevamente las gigantes toman el comando 33 por 32, múltiples, intercambios de delantera en este, o en esta primera mitad. Como te venía diciendo, esto va a ser un juego así, va a ser un juego bien cerrado, los dos equipos están bien balanceados, son equipos que tienen fuerza ofensiva, corren muy bien la cancha, así que ninguno de ellos se puede descuidar, una noche buena la puede tener cualquiera, una noche mala la puede tener cualquiera, es cuestión de mucha estrategia, los dirigentes están recurriendo a sus libros para hacer los ajustes pertinentes. La profundidad la tiene el equipo de Carolina. Sin duda alguna, Carolina tiene un equipo muy vasto y muy profundo en todas las posiciones, y si defienden como tienen que defender, sin duda alguna, debe salir por la puerta. 40.3 segundos para que concluya la primera mitad en ventaja a las gigantes, 33 por 32. Ambos dirigentes que fueron seleccionados como Víctor Javier Rolón, el dirigente de las montañeras, como dirigente del año, y Carlos Calcaño, pisándole los talones, perdió por solamente un punto para esa posición. Bueno, hay que felicitarlos a ambos, por eso están en la final. Va a reanudarse el desafío, ambos quintetos ya están en el tabloncillo. Yasmín Sepúlveda, Goodlett, Natasha Lequín, Pamela Rosado y Chey Kelly por el equipo de Morovis, por Carolina, O'Neal, Jaimili Cabrera, Markel Walker, Yolanda Young y Juan Bóquer. Ahora Carolina con un equipo más alto. La tiene Pamela, que ya cruza la línea de centro, marcada por Jennifer O'Neal. Sigue Pamela, 25 segundos, se la da Chey Kelly, de uno la ventaja para el equipo de Carolina. Chey Kelly marcada por Walker, sigue Kelly, sigue Kelly, va contra todo el mundo, falla, el rebote para Alequín, se la da Pamela Rosado, faltan 15 para tirar. Va a dar hoy el canasto, bueno. 15 segundos para que concluyera la primera mitad. La tiene Jaimili con Juan Bóquer, Juan Bóquer con Walker, que va a dar hoy el buen canasto. Hotel Plaza de Armas, localizado en el corazón del viejo San Juan, 722-9191. Búsquenos en Facebook y en Twitter, allí será atendido por Don Luis Tito Álvarez. Concluye la primera mitad con ventaja para el equipo de Carolina de 1.35 por 34. Not more. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video 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 El video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Yo me imagino que Yo me imagino que Yo me imagino que Vamos a comenzar O'Neal Markel Walker A Pamela 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 5 Fíjate Se mueve hacia el lateral de la derecha Sigue Pamela Sigue Pamela 6, 6, 3, 0, 4 3, 3, 3, 9, 5 Y en la derecha 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 Alexis Hornbuckle va al pasillo de las tiradas libres, está preparada para su primer intento, va al aro y es bueno. Hotel Plaza de Armas, localizado en el corazón del viejo San Juan, 722-9191, búsquenos en Facebook y en Twitter, allí será atendido por Don Luis Tito Álvarez. De 7 la ventaja de Carolina, va a Hornbuckle a su segundo intento, Hulaú con el aro para afuera, el rebote se lo lleva el equipo de Morovis con Pamela Rosado que se le entregó a Chey Kelly con Yasmín Sepúlveda que entró a juego. Yasmín se la da a Chey Kelly en el lateral izquierdo e intenta la penetración, sigue Kelly bien alto, falla, rebote para Gugler que va al aro contra el cristal y el canasta es bueno. Índula, orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí. 41 por 36, va Jamie Lee, cruzado para Hornbuckle, Hornbuckle marcada por Yasmín Sepúlveda, intenta la penetración, se la da a Walker debajo de la aro y el canasta es bueno. Pueblo, porque tu familia merece lo mejor, estamos contigo. 43 por 36, domina Carolina, 6 por 35 para que concluya el tercer periodo, la tiene Yasmín Sepúlveda marcando la jugada en el centro de la cancha, sigue Yasmín, sigue Yasmín, se la da a Chey Kelly en movimiento, va a aro. Y es bueno el canasto. Instituto de Banca y Comercio, matrícula abierta, Escorial y los Globos, 522-2300. Jamie Lee se la dio a Jenny Cerónil, que se la devuelve a Jamie Lee con Jenny Cerónil, que va de 3 de jamón de bistec y de pollo tri, preta para mí. Restaurante Castellanas, buenas comidas, buenos precios y un servicio insuperable. Visita novenida Camporrico, esquina Castilla, Castellana Garden en Carolina, 257-7795. De 8, la ventaja del equipo de Carolina ahora, 46 por 38, el balón va fuera de las líneas, corresponde nuevamente a las montañeras. Romela Rosado es la encargada de ponerla en juego, 14 segundos para ejecutarla, la tiene Yasmín, que se la da a Chey Kelly, va de bien lejos, pero de 2 falló. El rebote en balón suelto lo tiene Jenny Cerónil, ya en zona ofensiva, sigue Jenny Cerónil, la perdió, pero la recupera Jamie Lee Cabrera, cruzado. Para John Bockel, errático, el pase va fuera de las líneas, corresponde nuevamente al equipo de Morovis. Municipio Autónomo de Carolina, insuperable en deportes. 5'41 para que concluya el tercer periodo, sale Frances Lee Flores, entra nuevamente Natasha Alekin, que es la que la va a poner en juego, pero la sacó Jenny Cerónil, el balón corresponde nuevamente al equipo de Morovis, la puso Natasha Alekin en juego con Pamela Rosado, ya Pamela cruzando la línea de centro, sigue Pamela, sigue Pamela Rosado, marcada por Jenny Cerónil, sigue Pamela, sigue Pamela, se mueve hacia el lateral derecho, allá la doblan, por poco la pierde, se la dio a Chey Kelly, le quedan 7 para ejecutar, va Chey Kelly, va Chey Kelly, le quedan 4 para ejecutar, va Laro y el canasto, bueno. Y Indulac, orgullosamente puertorriqueño, con el sabor de aquí. 46 por 40, la tiene Carolina con Juan Bockel, cruzado para Jennifer O'Neill, pero están indicando que tocó la línea de fondo. Así que corresponde el balón al equipo de Morovis. Van a tratar de acercarse en el marcador, pierden de 6, la puso a nuevo Natasha Alekin con Pamela Rosado, ya está en zona ofensiva Pamela, marcando la jugada, se la da Goodlet, cerca del perímetro, va Goodlet contra todo el mundo, contra el Cristal y el Canasto Pueblo. Pueblo, porque tu familia merece lo mejor, estamos contigo. De 4 la ventaja de Carolina, 46 por 42, y Goodlet es un abusador en el área de la pintura. Si coge esa bola ahí abajo, difícilmente le puedan seguir. Roxanne cruzado para Jamie Lee, Jamie Lee se la da a Juan Bockel, que va de bien lejos de 3, Julajú con el aro para afuera, el rebote lo tiene Jamie Lee, va Jennifer O'Neill, pero el balón va fuera de las líneas, corresponde nuevamente al equipo de Carolina cuando hay tiempo pedido. Jamie Lee, Jamie Lee, tiempo pedido. ¡Gracias! 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 Para los que no lo saben, en el campeonato de la Funda Liga, Jack Crippland, dos horas delanteras en la primera entrada con su cuadrangular de Ramírez, una por cero. Está dominando Crippland a Chicago. Bueno, de regreso al Coliseo Guillermo Angulo, la casa de las gigantes. Faltando 4'27 del tercer periodo, 46 a 42 arriba las gigantes. El equipo de Carolina tiene posesión del balón, la va a poner en juego Jennifer O'Neill. 4'27 para que concluya el tercer periodo. Los índios de Cleveland en ventaja, una por cero en la serie mundial. En la primera entrada la tiene Roxanne Rodríguez con Jamie Lee Cabrera en el centro de la cancha. Va Jamie Lee. Pase. Que saca. Jasmine Sepúlveda corresponde con 4 segundos para ejecutar al equipo de Carolina. La va a poner en juego Jamie Lee Cabrera buscando a quien dársela. Se la da a Walker que va de 3. Falla. El rebote lo tiene Shay Kelly con Pamela Rosado. Ya Pamela cruza la línea de centro. Sigue Pamela. Se la dio a Jasmine Sepúlveda. Jasmine Sepúlveda nuevamente con Pamela. Con Natasha Alekin en el centro de la cancha. Con Shay Kelly en el lateral izquierdo. Se la da Jasmine. Jasmine en el lateral izquierdo. Casi en la línea de fondo. Va de bien lejos de 3. Falla. El rebote lo luchan. Lo controla el equipo de Morovis con Natasha Alekin. Se la da a Kelly. Por poco lo pierde. Y hay falta personal. No cometa falta. Visite Hotel Plaza de Armas. Localizado en el corazón del viejo San Juan. Y atendido por Don Luis Tito Álvarez. 722 9191. Búscanos en Facebook y en Twitter. La falta se la pitaron a Markel Walker. Markel Walker. Va Pamela contra el cristal y el canaste. Orca Graphic. Rótulos que sí venden. Creatividad sin límite. Y servicio profesional. 2570566. 220 3395. De 2. Es la ventaja ahora de Carolina. La tiene Juan Bockel. Va Juan Bockel con Markel Walker. Valaro falla. El rebote en balón suelto lo tiene Roxanne. La tiene ahora Jamie Lee. Jamie Lee. Se la da a Roxanne que va de bien lejos. Falló. El balón va afuera de la línea. Corresponde al equipo de Carolina. Panadería Flor de Asturias. Los mejores sándwiches y dulces. Abierto los 7 días. Avenida Campo Rico. Esquina Roberto Clemente. Frente al Colegio San Francis. En Carolina. 762 70 31. 46 por 44. La ventaja que llegó a ser de 8. Ahora es de solamente 2 puntos. Entra a juego Ashley Gómez. La va a poner en juego Jamie Lee. Con Markel Walker. 14 para ejecutar. Va Markel. Va Markel con el sube y baja. Julajui para afuera. El rebote lo controla. Yasmín Sepulveda. Con Pamela Rosado. Ya en su ofensiva sigue Pamela. Con Chase Kelly. Con Alex King. Con Pamela que va de bien lejos. Falla el rebote. Vamos a verlo. Luchan sale con ella. El equipo de Carolina con O'Neal. Rápidamente en su ofensiva. La perdió. La recupera Juan Boker. Que va contra el Cristal. Falla el rebote. Lo luchan. La tiene Juan Boker. Pero hay bola entre dos. DJ Ricky. Música para todo tipo de eventos. El DJ de las gigantes. 46 por 44. 2.46 para que concluya el tercer periodo. El equipo de Carolina ahora con posesión de balón. Están secando el área correspondiente al canasto que están utilizando las gigantes en esta segunda mitad. Están esperando que los muchachos terminen para hacer la entrega del balón a Jamie Lee Cabrera. Que es la encargada de ponerla en juego. Estamos en el tercer periodo. Ya van a Jamie Lee que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha del canasto. Hacia el lateral de la izquierda. Visto desde aquí. Ya tiene Jamie Lee en posesión del balón. Quince segundos para ejecutar. Se la da Gómez. Que va de tres. De jamón de bistec y de pollo tripleta para ella. Y va a seguir. Otro año consecutivo. Junso sigue siendo el patrocinador oficial del baloncesto superior nacional femenino de Puerto Rico. Echarle la bendición a tu equipo favorito en esta temporada. La gigante. De cinco la ventaja del equipo de Carolina. La tiene Adequín. Allá por poco la pierde cuando le hizo un pase a Chey Kelly. Sigue Chey Kelly. Le quedan dos para tirar. Valaro falló. Pero falta ofensiva. Falta ofensiva. Le pitaron a Chey Kelly. La va a poner en juego. Tercera falta personal del alquiler. Seguro. Seguro. A Natasha Lequín. A quien le pitaron la falta. Y es su tercera de la noche. 49 por 44. De cinco. Ahora es la ventaja para el equipo de Carolina. La va a poner en juego. Ashley Gómez. Cheyla Costa. La árbitro es la encargada de entregarle el balón. Ya lo hizo. Gómez se la entregó a Jamie Lee Cabrera. Que ya cruzó la línea central con Ashley Gómez. En el lateral derecho. Buscando a quien dársela. Cruzado. Para Jamie Lee. Jamie Lee. En el lateral de la izquierda. Buscando a quien pasársela. Se la da O'Neal. O'Neal. Con Juan Bockel. Quedan siete para ejecutar. Va Juan Bockel. Sigue Juan Bockel. Le quedan cuatro para ejecutar. Va Juan Bockel. Tiro brincado. Falla. Pero recibe la falta personal. No cometa falta. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. Uno cincuenta y cinco. Para que concluya este tercer periodo. Está en el pasillo de las tiradas libres. Alexis Juan Bockel va a su primer intento. Julajú con el aro y para adentro. Índula. Orgullosamente puertorriqueño. Con el sabor de aquí. De seis. Es la ventaja del equipo gigante. Juan Bockel va a su segundo intento. Sin hueso es bueno. Pueblo. Porque tu familia merece lo mejor. Estamos contigo. Despegan de siete las gigantes. La tiene Pamela Rosado. Ya en su ofensiva. Marcada por Jennifer O'Neal. Sigue Pamela. Se mueve hacia el lateral de la derecha. Sigue Pamela acomodando a su muchacha. Se la da Gutleth. Bien lejos. Gutleth cruzado para Alekin. Alekin marcada por Jamie Lee. Da un giro. Va contra el Cristal. Falla. Rebote. Lo luchan. La tiene. Yami se pudiera. Se la sacan de las manos. Viene Juan Bockel. Viene Juan Bockel. Sigue Juan Bockel. Va con el sube y baja. Falla. Pero recibe la falta personal. Semanario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeones como la siguiente. Juan Bockel en otra gran noche. Llevando la ofensiva del equipo gigante. Va al pasillo de las tiradas libres. Para intentar aumentar la ventaja de las gigantes. Que ya es de siete. Uno veintiséis. Para que concluya el tercer periodo. Bávaro. Jurajú con el ventanas. Top y pavén. Restaurán Casa Rijo. Especialidad en comidas criollas y mariscos. Atendido por su propio dueño Jesús Rijo. Calle Nueva Palma. Diez cincuenta y ocho. En Trastalleres Santulce. Siete cinco doce y tres cero cuatro. Donde se come mejor. Logró el segundo intento también Juan Bockel. El equipo de Carolina despega de nueve. Cincuenta y tres por cuarenta y cuatro. Entra Angeli Morales. Le da un descanso a Natasha Alekin. Angeli Morales es la encargada de ponerla en juego. Ya lo hace con Pamela Rosado. Marcada por Jennifer O'Neill. Sigue Pamela. Se la pasa a Angeli Morales. A Shay Kelly. Que por poco la pierde. La recupera. A Shay Kelly. Tiro brincado. Falla. El rebote lo lucha. La tiene Goodell. Valaro. Falla. Pero recibió la falta personal. Orca Grafi. Rótulo que se vende en creatividad sin límite y servicio profesional. Dos cinco siete cero cinco seis seis. Dos veinte treinta y tres nueve cinco. La falta se la pitaron a Yolanda Jones. Es la segunda. Va Goodell desde el pasillo de las tiradas libres. Y es bueno el canasto. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. Cincuenta y tres por cuarenta y cinco. Va Goodell a su segundo intento. Julajú con el aro. Y para afuera. El rebote se lo llevó Yolanda Jones. Con Ashley Gómez. Con Jamie Lee. Que ya cruza la línea central. Sigue Jamie Lee. Ahora con Ashley Gómez. Que se mueve hacia el centro de la cancha. Con Hunt Bockel. Nuevamente con Jamie Lee. Jamie Lee intenta la penetración. Se la da Yolanda Jones. Entrando va al canasto contra el cristal. Falló. El rebote se lo lleva Shay Kelly. Ella misma bajando el balón. Sigue Shay Kelly. Sigue la Kelly. Sigue la Kelly. Ahora atrás con Pamela Rosado. En el medio de la cancha. Le hacen cortina. Pamela ahora buscando a quien pasar. Se la da a Shay Kelly en el lateral de la derecha. Le quedan siete para tirar. Va Shay Kelly. Shay Kelly se la da cruzado a Yolanda Jones. Que va al aro. Falla. El rebote lo lucha. Lo tiene Goodlett. Goodlett se la da a Sepúlveda. Que se quedó solita. Ya la doblan. Va al aro. Falló. El rebote se lo lleva a Jennifer O'Neill. A Jennifer. Adelantado para Ashley Gómez. Va fuera de las líneas. La última en tocarla fue Shay Kelly. Corresponde a la gigante. DJ Ricky. Música para todo tipo de eventos. El DJ de las gigantes. Sale Yasmín Sepúlveda. Entra Katie Huertas. Vuelta. Veinte punto ocho. Cincuenta y tres. A cuarenta y cinco. Arriba las gigantes. También sale Angeli Morales. Y entra nuevamente Natacha Alekin. Cincuenta y tres por cuarenta y cinco. Veinte punto ocho segundos. Para que concluya el tercer periodo. Posesión. De Carolina. La tiene Jamie Lee. Que la pone en juego. Con Ashley Gómez. Jennifer O'Neill. Faltan quince para tirar. Sigue Jennifer O'Neill. Acomodando a sus muchachas. Recibiendo instrucciones del equipo de Carlos Calcaño. Jennifer O'Neill. Le quedan siete para tirar. Va Jennifer. Jennifer se la da a John Bockel. Con Jennifer. Que va dado de dos. Bonito. Para Jennifer O'Neill. Y va a seguir. Por otro año consecutivo. Holson sigue siendo. El patrocinador oficial. Del Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico. Échale la bendición. A tu equipo favorito en esta temporada. La gigante. Que están ahora ganando por diez puntos. ¿Cuándo concluye el tercer periodo Cheo? Bueno. El recurso lo tienen las gigantes. Corren, meten el balón. Yo siempre he pensado que las gigantes corren más que las montañeras. Y que el trabajo de Yolanda Jones. Hay que resaltarlo. No ha dejado que Sacha Kutler haga ese pari que estaba haciendo durante todo el transcurso del partido. La ha sacado fuera de su zona. Recibir fuera de su zona. Dentro del canasto. Cuando el tiro al canasto le está haciendo el box out. Se le ha hecho más difícil a Sacha Kutler poder anotar. Y se nota en el marcador rápido. El equipo de las montañeras pierde esa ofensiva que ha estado cargando Sacha durante todo el partido. 55 por 45 cuando vamos al periodo final. El que definirá el ganador de este partido. Solamente un minuto con veinte segundos. Quedan para que comience dicho parcial. Y el equipo de Carolina está celebrando. Esta sería la tercera victoria. Para el que gane en la noche de hoy. Todavía le faltaría una victoria adicional para proclamar ese campeón del torneo 2016. El baloncesto superior nacional femenino. Pero es importantísimo que las gigantes vayan aquí estando en mayoría. Porque garantizan que de perder en Morovis. Regresa a casa. ¿Verdad? Para ese juego final. Así que. El equipo. Le hace falta. Tratar de ganar hoy. Para no ir en desventaja. Allá a Morovis. El próximo partido es el martes. En la cancha PP Heike de Morovis. Y de haber un séptimo partido. Sería aquí en el Coliseo Guillermo Angulo. El próximo jueves. Ya están en cancha nuevamente las montañeras. Angeli Morales. Pamela Rosado. Che Kelly. Sasha Goodlett. Y Natasha Alecky. El equipo de Carolina. Ahora se está lentamente tirando el tabloncillo. Ya sale Jaimili Cabrera. Va Jennifer O'Neill. Ashley Gomez. Yolanda Jones. Y Alexis Hongo. Que también hay que resaltar el trabajo que ha venido haciendo. Particularmente en los últimos dos partidos. Es Ashley Gomez. Definitivamente. La va a poner en juego por el equipo de Morovis. Che Kelly. Tocando aquí en dársela. Se la da a Angeli Morales. Que se la devuelve a Che Kelly. Va Che Kelly. Sigue Kelly. Allá la doblan. Se la da a Alekin. Se la devuelve a Kelly en el lateral derecho. Con Alekin en la pintura. Va contra el cristal. Y el canaste vuelo. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. De ocho la ventaja de Carolina. Nueve con cuarenta. Para definir el partido. La tiene Jaimili Cabrera. Con Jennifer O'Neill. Casi en el centro de la cancha. Buscando a quien dársela. Con Yolanda Jones en el centro. En el lateral de la derecha. Con Jaimili Cabrera. Le quedan diez para tirar. Jaimili buscando a quien dársela. Intenta la penetración. Por poco la pierde. Se la da a Che. Y Gomez. Le quedan dos para tirar. Le queda uno para tirar. Va Jaimili. Bueno para Jaimili. Indulac. Orgullosamente puertorriqueño. Con el sabor de aquí. De diez la ventaja de Carolina. La tiene Pamela. Se la da a Angeli Morales. Con Natacha Alequín. Casi en el centro de la cancha. Buscando a quien dársela. Sigue Natacha. Sigue Natacha. Le quedan siete para tirar. Por poco pierden el balón. La tiene Che. Le quedan cuatro. Va con Alequín. El sube y baja. Falla. Pero recibe la falta personal. No cometa falta. Visite Hotel Embasi Suite de Isla Verde. El hotel en el corazón de la zona turística de Isla Verde. De diez es la ventaja del equipo de Carolina. Va. A ponerle. O va al pasillo de las tiradas libres. Natacha Alequín. Para intentar acercar a la montañera. Va a su primer intento. Pulajú con el aro. Y para afuera falló. Pueblo. Porque tu familia merece lo mejor. Estamos contigo. La tercera falta personal para Yolanda Jones. Va Natacha Alequín. Nuevamente falló. El balón fuera de las líneas. Corresponde a las montañeras. Semanario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeones como las gigantes. Ocho cincuenta y cuatro para definir el encuentro. Pamela la puso en juego con Goodlett. Por poco la pierde. Goodlett marcada por Yolanda Jones. Se la da a Natacha Alequín. Natacha Alequín por poco la pierde. Ahora se la da Shea Kelly. Cinco para tirar a Goodlett. Pero el balón va afuera de las líneas. Corresponde nuevamente al equipo de Karolina. Grande la presión. No corresponde al equipo de Morrowins. Va a poner en juego Pamela Rosado con Goodlett. Que va contra el Cristal. Falló. El rebote lo tiene Natacha Alequín con Angie Morales. Que va de tres fallas. Rebote para John Bokel. Para John Bokel. Sigue John Bokel. Con O'Neal. Valaro falló. Pero recibió la falta persona. No cometa falta. Visite Hotel Plaza de Armas. Localizado en el corazón del viejo San Juan. 722-9191. Allí será atendido por Don Luis Tito Álvarez. Búscanos en Facebook y en Twitter. Natacha Alequín fue la que cometió la falta. Y me parece que es su cuarta. Pone en el pasillo de las tiradas libres a Jennifer O'Neal. De hecho, va Alequín al banco. Entra Frances Lee Flores. 8'27 para que concluya el partido. De 10 es la ventaja para el equipo de Carolina. Jennifer O'Neal con la encomienda de ampliar esa ventaja. Valaro. Y sin hueso es bueno el primero. Crazy Pizza, la mejor pizza en Carolina. La favorita de las Gigantes. De 11 la ventaja de las Gigantes. Va Jennifer O'Neal a su segundo intento. Y también es bueno. DJ Ricky. Música para todo tipo de eventos. El DJ de las Gigantes. De 12 despegan las Gigantes. 59 por 47. 8'20 para que concluya el juego. La tiene Pamela. Sigue Pamela Rosado. Se mueve hacia el lateral derecho. Ya se la va Angeli Morales. Angeli con Guter. Marcada por Yolanda Young contra el Cristal. Y el canaste bueno. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. 59 por 49. La tiene Jaimili Cabrera. Va de bien lejos de 13. Se acomodó pero falló. El rebote se lo lleva el equipo de Morovis. El balón finalmente fuera de las líneas. Corresponde a Morovis cuando hubo un encontronazo allá entre Ashley Gómez y Pamela Rosado. Semanario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeones como las Gigantes. Le van a dar un descanso ahora a Yolanda Jones. Entra a Markel Walker. Tenemos que comentar que ha hecho un gran trabajo Yolanda debajo de esas tablas. Evitando que la Goodlett haga lo que quiera debajo del canasto. 59 por 49. 7-54 para que concluya el partido. El marcador favorece a las Gigantes. La va a poner en juego Pamela Rosado. Pero está esperando que sequen el tabloncillo. Ya lo hacen. Le van a entregar la Mouten a Pamela Rosado. Ya la tiene en sus manos. Se la da Goodlett. Goodlett se la devuelve a Pamela. Sigue Pamela. Ya la hacen cortina. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Pero vamos a ver. Hasta la árbitro. Cae al suelo. Hay falta personal. Fue un encantazo a Yai Mili. Se llegó enredada también a la árbitro. La árbitro Sheila Acosta. La falta se la pitaron a Yai Mili. Es la primera para ella. La va a poner en juego Shea Kelly. Lo hace con Goodlett. Con Shea Kelly. Que intenta la penetración. Da un giro. Va al aro contra el cristal. Y es bueno el canasto. Índula. Orgullosamente puertorriqueño. Con el sabor de aquí. A 8. Se pegan ahora las montañeras. Juan Bockel con Ashley Gómez. Que intenta la penetración. El balón fuera de las líneas. Corresponde al equipo de Moró. Bueno. Ya se está reportando nuevamente a la mesa. Yolanda Jones. Entra. Sale Ashley Gómez. 59 por 51. 7 con 31. Para que concluya el partido. La va a poner en juego Shea Kelly. Que ya lo hace con Pamela Rosado. Cruzando la línea central. Marcando la jugada. Sigue Pamela. En el centro de la cancha. Marcada por O'Neal. Sigue Pamela Rosado. Se mueve hacia el lateral de la izquierda. Sigue Pamela. Se la va a Goodlett. Cerca de la pintura. Con Angeli Morales. Con Shea Kelly. Con Frances Lee. Que va de 3. Falla. El rebote lo tiene Juan Bockel. Va Juan Bockel. Adelantado. Para Markel Walker. Se amantequilló con la ola. Va fuera de las líneas. Corresponde nuevamente a Moró. Pueblo. Porque tu familia merece lo mejor. Restamos contigo. 7 con 8. Esto no se ha terminado. De 8 la ventaja gigante. La puso en juego Frances Lee. Con Pamela Rosado. Que ya está en zona ofensiva. En el lateral de la derecha. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Tiro brincado. Falló el rebote. Vamos a verlo. Tiene Juan Bockel. El balón fuera de las líneas. Corresponde a Moró. Hotel Embassy Suite de Isla Verde. El hotel en el corazón de la zona turística de Isla Verde. La puso en juego el equipo de Morovi. La tiene Pamela Rosado. Pamela se la da a Shea Kelly. Va Shea Kelly. Va Shea Kelly. Va Shea Kelly. Contra todo el mundo. Ya le pusieron tapón. Le cayó en las manos a Goodlett. Que va a dar. Uy. Para dentro. Recibió la falta personal. Municipio Autónomo de Carolina. Insuperable en deportes. Sasha Goodlett. Va a tratar de acercar aún más a las montañeras. Yolanda Young. Fuera que cometió la falta. Goodlett Balaro. Y el canasto es bueno. Así que el partido ahora está 59 por 53. Favorece. Por 54. Luego de ese canasto. Favorece aún al equipo de Carolina. Jaimini Cabrera. Faltan 6 con 35. Se la da a Jennifer O'Neill en el medio de la cancha. La circortina va Jennifer. Sigue Jennifer. Se la da a Markel Walker. Y Kimbo. Le dio la en pies. Así que corresponde nuevamente al equipo de Carolina. 14 para ejecutar. La va a poner en juego Jaimini. De 5 es la ventaja para el equipo de Carolina. Tuvo ventaja de 12. Hace un momento la tiene Honbook. El tiro brincado de 2. Falla. El rebote lo lucha. Lo luchan. Sale con ella Frances Lee. Se la da a Katie Huertas con Pamela Rosado. Ya en zona ofensiva. Sigue Pamela. Sigue Pamela. Ahora detiene la marcha para esperar a sus compañeras. Sigue Pamela Rosado. Se la da a Katie Huertas. Nuevamente con Pamela. Con Frances Lee. Que intenta la penetración. Se le va el balón de las manos. Pero corresponde nuevamente a Morovi. Semanario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeones como la gigante. 8 para ejecutar. Calcaño pidiéndole calma a sus muchachas. Pamela se la dio a Goodell. Con Pamela. Con Katie Huertas. Quedan 4 para ejecutar. Va Pamela de bien lejos. Falla. El rebote lo luchan. Vamos a ver. La control del equipo de Carolina con Walker. Adelantado para Jamie Lee. Jamie Lee se la da en movimiento a Goodell. Que da un giro. Corrió con el balón. Corrió con el balón. Así que el equipo de Carolina cometió varios errores en los últimos minutos. Algo molesto el dirigente Calcaño porque iban en mayoría y se pusieron a inventar. En vez de cogerlo con calma. Sale Katie Huertas. Entra Yasmín Sepúlveda que hacía rato que no jugaba. De hecho va a ponerle en juego ella misma. Yasmín Sepúlveda. 59 por 54. 5-54 para que concluya el partido. Yasmín se la dio a Pamela. Ya Pamela cruza la línea de centro marcada por Jennifer O'Neill. Sigue Pamela. Se mueve hacia el lateral de la izquierda. Pamela Rosado buscando aquí en darsera. Frances Lee Flores en el medio de la cancha. En el lateral derecho con Yasmín Sepúlveda que se mueve hacia el centro. Sigue Yasmín. Sigue Yasmín. Ahora con Pamela. Sigue Pamela. Cuatro para ejecutar. Va Pamela de forma apresurada al canasto. Jurajuy para afuera. Rebote para Yolanda Jones. Adelantado para Jennifer O'Neill. Ya está Jennifer O'Neill en zona ofensiva. Intenta la penetración. Balaro contra el Cristal. Falló. Rebote para Walker. Va contra el Cristal y el canasto. Y va a seguir por otro año consecutivo. Jolson sigue siendo el patrocinador oficial del Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico. Échale la bendición a tu equipo favorito en esta temporada. Las gigantes. Bueno allá cantaron. Una falta personal. Se la cantaron a Jennifer O'Neill. Eso se gusta. La puse en juego Chey Kelly con Pamela Rosado. 61 por 54. 5-10 para que concluya el partido. Chey Kelly en el lateral de la derecha con el balón. Sigue Chey Kelly. Sigue Chey Kelly. Sigue Chey Kelly. Ahora se la da Yasmín que va de bien lejos de 3. De jamón. De bistec y de pollo. Tripleta para Sepúlveda. Hotel Plaza de Armas. Localizado en el corazón del viejo San Juan. 7-22-9-1-9-1. Se acercan a cuatro las montañeras. 61 por 57. 4-45. La tiene John Bockel. Sigue John Bockel buscando a quien dársela. Se la da Jennifer O'Neill que por poco la pierde. Están cantando le falta personal nuevamente a John Bockel. Así que el balón corresponde al equipo de Morovings. El 4-41. 61-57. Este arribaadyante. Y hay tiempo, Pedido. superior. Con Bockel. Que Jay Kasarekin. Tiempo. Carole woulda. Oh, gracias, Freddy. Con el deseo es bgate. Con el deseo bStrate. Con el deseo b �adente. Con el deseo bате. Con el deseo bjsbate. Eeeh, patate. Con el deseo baleante. Con el deseo baleante. Con el deseo baleante. ¡Gracias! 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 Y 4.41 para que concluya el partido y el equipo de Morovis tiene posesión del balón con la oportunidad de acercarse a dos. La va a poner en juego Angeli Morales. Ya tiene el balón en sus manos, se la da a Yasmín Cepulloda. Pero ahí jugada cantada, no sabemos qué es lo que ha sucedido. Vemos a los oficiales que se dirigen a la mesa. Bueno, está reseteando el reloj nuevamente. No sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido. Volvió a 4.41, detuvieron el reloj. 4.41 para que concluya el partido. Volvemos a lo mismo Angeli Morales con Pamela Rosado, marcada por Jennifer Onil en el medio de la cancha. Se mueve Pamela, se la da a Angeli Morales, a Yasmín Cepulloda, bien lejos, cerca del lateral de la derecha. Se la da a Pamela en el centro de la cancha. Va Pamela con Yasmín en el lateral derecho. Pamela, o Yasmín, intenta la penetración. Tiro brincado de dos, falla, el rebote lo lucha. Sale con ella, vamos a ver, va fuera de la línea. Corresponde al equipo de Carolina. La última en tocarla fue Goodlet. Y Holm Bockel sabiamente la dejó que saliera. Con todo y eso el equipo de Modo Víndico que le correspondió el balón, obviamente. Entró a juego Kiara Quiñones. Él encargada de ponerla en juego. Lo hace con Yasmín Lee Cabrera que ya cruza la línea de centro. Sigue Yasmín Lee, faltan 4.10. Sigue Yasmín Lee, cruzado para Kiara. Marcada por Pamela. Se la da a John Bockel, tirada libre de dos fallos. El rebote para Shea Kelly. Shea Kelly ya en suena ofensiva. Sigue la Kelly, sigue la Kelly. Se la da a Pamela. Pamela cruzado para Angie Morales que va de tres fallas. El rebote lo controla Angie Morales. Morales con Shea Kelly. Shea Kelly contra el Cristal falla. El rebote lo lucha y lo tiene Markel Walker. Se lo da Jennifer O'Neal. Faltan 3.40 para que concluya el partido. La ventaja sigue siendo de Carolina de cuatro. Jennifer O'Neal. Tiro brincado va a dar o falla. El rebote lo tiene John Bockel. Atrás con Walker, con Jennifer O'Neal. El que va a dar o falla. El rebote lo tiene el equipo de Morales. Pero la intercepta Jamie Lee. Va Jamie Lee. Se la da Jennifer O'Neal contra el Cristal. Y el colácter. Índula orgullosamente puertorriqueño con el sabor de aquí. De seis la ventaja de Carolina. 3.20 para que concluya el partido. La tiene Shea Kelly. Se ven escapada Kelly. Va laro. Pero le están pitando falta personal a Markel Walker. No cometa falta. Visite el pueblo porque tu familia merece lo mejor. Estamos contigo. 3.16. 63 a 57. Hace falta que reine la inteligencia. Carolina está ganando. Debe bajar el reloj. Tratar de bajar el reloj. Mantener la ventaja. En estos momentos no hacer muchos tenobes para poder salir con la victoria. Shea Kelly va a su primer intento desde el pasillo de las tiradas libres. Y es bueno. Semanario presencia. El periódico de mayor crecimiento en Puerto Rico. Campeones como la Gigantes. 63 por 58. De cinco la ventaja gigante. Va a Kelly a su segundo intento. Y también es bueno. Restaurante Castellana. Buenas comidas. Buenos precios. Y un servicio insuperable. Visita a la avenida Campo Rico. Estén en Castilla. Castellana Galen. En Carolina. 2. 5. 7. 7. 7. 9. 5. De cuatro es la ventaja de Carolina. 63 por 59. 3. 16 para que concluya el juego cuando hay tiempo pedido. La ventaja de la ventaja de la ventaja de la ventaja. Bueno amigos fanáticos De regreso aquí al Coliseo Guillermo Angulo 63 a 59 Estos son los 3 minutos De jugar inteligente El equipo de Carolina Tiene la ventaja Está por 4 alante Así que No debe desesperarse Debe tratar de cometer Los menos errores posibles Tratar de bajar el tiempo Y asegurar ese canasto En la defensiva el equipo de Carolina Tiene que evitar que Sasha Good Le coja el balón debajo de la canasta Tratar de sacarla de esa área Que reciba fuera del perímetro Porque allá afuera no es peligrosa Así que vamos a ver Cómo Calcaño hace sus ajustes Defensivos para que eso No suceda y esta jugadora No reciba a Jocan Markel Walker ha estado un poco Errática en sus tiros al canasto En los últimos minutos El equipo de Carolina Tiene posesión Que ahora Quiñones Es la encargada De ponerla en juego Ya lo hace Con Jaimili Cabrera Que lentamente va a cruzar La línea de centro Sigue Jaimili El reloj bajando Faltan 3-10 Para que concluya el partido Y la ventaja de Carolina Es de 4 Sigue Jaimili Sigue Jaimili Ahora se la da O'Neill Pero el balón va fuera de las líneas Corresponde al equipo de Carolina Restaurante Casa Rijo Especialidad en comidas criollas Y marisco Atendido por su propio dueño Jesús Rijo Calle Nueva Palma 10-58 En Trastalleres Santurce 7-5-12 Y 3-0-4 13 para ejecutar La puso Jaimili en juego Con Jaimili en juego Con Jaimili Le quedan 7 Se la da A Markel Walker Va contra todo el mundo Falló el arrebote Vamos a ver Lo tiene Jaimili Tiro brincado De 2 Y el juego El canasto Panadería Florida Asturias Los mejores Sandwiches y dulces Abiertos los 7 días De la semana Avenida Campo Rico Esquina Roberto Clemente Frente al Colegio San Francis En Carolina 7-6-2 70-31 Y hay tiempo Pedido Con 2-50 Para que concluya El partido Y la ventaja De Carolina Es de 6-65 Por 59 Bueno, fanático de regreso Aquí el Coliseo de Guillermo Le recordamos a los amigos fanáticos Que nos sintonicen a través del 360 Deportes.tv Y que este cuarto periodo Llega como cortesía Del municipio autónomo de Carolina Índula Índula Pueblo Hotel Embasi Suite De Isla Verde Semanario Presencia Holson Restaurante Castellana Restaurante Casa Rijo Instituto de Banca y Comercio Panadería Florida Asturias Orca Graphic DJ Ricky Crazy Pizza Y Hotel Plaza de Almas La dirección técnica Javier Dones Y César Posada Mi nombre es Tony Mendoza Y estoy en compañía De Che Otero Falta el 2-50 Para que concluya el partido La ventaja de Carolina Es de 6 puntos 65 por 59 Están secando el tabloncillo En el área del canasto Correspondiente A las montañeras El próximo partido De esta serie El martes En la cancha Pepe Heike De la ciudad de Morovis Y de haber un séptimo partido Será el jueves Aquí en el codiceo Guillermo Angulo El equipo de Morovis Con posesión La puso en juego Che Kelly Con Pamela Rosado Que ya cruza la línea de centro Sigue Pamela Marcada por Jennifer O'Neill Se mueve hacia el lateral De la izquierda Se la da Che Kelly Bastante lejos Kelly buscando a quien dársela Cruzado Para Jasmine Sepúlveda Pero entró de inmediato Que era Quiñones Le dio un golpe El balón Que va fuera de la línea Corresponde a las montañeras Municipio Autónomo de Carolina Insuperable en deportes Trece segundos para ejecutar La puso Pamela Con Sacha Goodlet Sacha Goodlet Con Che Kelly Que por poco la pierde Sigue Goodlet Faltan cinco para tirar Sigue Goodlet Buscando a quien dársela Le quedan tres para tirar Se la dio A Goodlet Que falló La tenía Che Kelly Ahora con Pamela Rosado La coge O la corta Walker Que se la da Corrió con el balón Pero indican Que Walker Corrió con el balón Así que Este es el momento De jugar inteligente Ella debió Retener el balón Parar Y esperar con calma Si están ganando 2'18 Para que concluya El juego De seis Es la ventaja Para el equipo De Carolina La tiene Pamela Rosado Marcada por Jennifer O'Neill Sigue Pamela Sigue Pamela Se la da Goodlet Cerca de la pintura Goodlet cruzado Para Che Kelly Para Angie Morales Por poco la pierde Sigue Morales Sigue Morales Allá la doblan Va contra Pamela Que falla En su tiro Contra el cristal La tiene Markel Walker Markel Walker Se la da A John Buckel Adelantado Para Jamie Lee Acá Los coaches Pidiéndole calma A las jugadoras Con Chiara Quiñones 1'45 Para que concluya El partido Chiara A Jamie Lee Quedan nueve Para tirar A Chiara Quiñones Que intenta la penetración Va Contra todo el mundo Tremendo Para Chiara Y va a seguir Por otro año consecutivo Holtzun sigue siendo El patrocinador oficial Del baloncesto superior Nacional femenino De Puerto Rico Échale bendición A tu equipo favorito En esta temporada A las gigantes 1'41 Para que concluya El partido Importantísimo Ese ganasto Para que a la Quiñones Le da ventaja De 8 A las gigantes Definitivamente Lo que te señale Este es el momento De jugar inteligente De jugar con karma De no cometer errores De tratar de asegurar El balón El canesto Porque están ganando La prisa Del contrario Y se le está acabando El tiempo Solamente Quedan 101 segundos Para que concluya El juego Y ahora Un poco más Esto no se ha terminado Pero un poco más difícil Para Morovi Porque ahora Su desventaja Es de 8 puntos 67 por 59 Bueno Queremos mandarle Un saludo A todas A estas personas Que nos están Sintonizando A través De 360 Deportes TV Le decimos Que el jueves Nuevamente Estaremos Transmitiendo El partido Si Esta noche Las gigantes Ganan Ya aseguran El jueves Regresar a casa En el peor escenario Y mañana Y mañana El martes Podrían Declararse campeona De mantener Esta victoria Como esperamos 67 por 59 1'41 Para que concluya El partido El marcador Favorece A la gigante Ya El equipo De Morovis En el tabloncillo Pamela Rosado Natasha Chalequín Sasha Woodlet Shay Kelly Y Yasmín Sepúlveda Por Carolina Están Markel Walker Alexis Honbuckle Jamie Lee Cabrera Kiara Quiñones Y Jennifer O'Neill La encargada De ponerla En juego Lo es Pamela Rosado Se la da Woodlet Bien lejos Woodlet Buscando aquí El cárcel Allá la doblan Con Yasmín Sepúlveda En el lateral De la izquierda A Yasmín A Yasmín Yasmín se la da Pamela Pamela Sigue Pamela Sigue Pamela Sigue Pamela Se la da Alequín Bien alto Valaro Falla El rebote Lo luchan Sale con ella La misma Natasha Alequín Se la da A Pamela Que va de bien lejos Falla El rebote Lo luchan La domina Markel Walker A bajar el reloj Pero allá Cometieron Agresión Eso fue una agresión Contra Markel Walker El reloj Se ha tornado Bien físico Definitivamente Este juego Es importantísimo Para ambos equipos Así que Van a dar El todo Por el todo La función Ahora de Carolina Es bajar El reloj El reloj Con calma Tiene las gares Para bajar Esa bola Sin problema Es cuestión De calma 1-13 Para que concluya El partido Y la ventaja De Carolina Es de 8 Jayme Lee La puso en juego Con Jennifer O'Neill Que se le entregó A Jayme Lee Y a Jayme Lee Y a Jayme Lee La doblan Se la baja A Markel Walker A Jennifer O'Neill Le quedan 3 para tirar Cuando hay falta personal De Sasha Goodman Lo que te he venido señalando Carolina tiene Las gares Para manejar El balón Es cuestión De hacer Que ese reloj Baje Tiene la ventaja Así que Es cuestión De tiempo De poder Bajar ese reloj Y para poder Salir con la victoria 51 segundos Cuando la puso En juego Jennifer O'Neill Con Markel Walker Y Sasha Goodman Nuevamente Comete falta personal En esta ocasión Contra Markel Walker Ay bueno Ya señalaron Que hay 2 tiroles 48.8 segundos Para que concluya El partido Y la ventaja Del equipo de Carolina Es de 8 Markel Walker A su primer intento Y es bueno Indulac Orgullosamente Puerto Riqueño Con el sabor De aquí De 9 La ventaja Del equipo de Carolina Markel Walker A su segundo intento Sin hueso También es bueno Pueblo Porque tu familia Merece lo mejor Estamos contigo Hay tiempo pedido Y ya Carolina Básicamente Poniendo en caja De seguridad Del triunfo 48.8 segundos Para que concluya El desafío Y 10 puntos De ventaja Bueno Lo que te dije El equipo de Carolina Si coge Estos minutos Estos minutos Que faltan Con mucha calma Mucha paciencia Rompe el precio Como lo están rompiendo El equipo de las montañeras Han ido a preciar Porque están en desventaja Carolina muy bien No ha llevado El balón por el piso Lo ha llevado Por el aire Mediéndose a bola Al medio Rompiendo ese precio Con mucha facilidad Así que el equipo De Morovis Una encrucijada 10 puntos De ventaja Quieren las gigantes Y menos de 50 segundos Para que concluya El partido Es un poco difícil Ya para las montañeras A pesar de que esto Lo ha concluido No No es imposible Pero es difícil Y dando el espectro Del equipo De Carolina Que tiene Muchas caras Que saben manejar El balón Se le hace muy difícil Se debe hacer muy difícil A las montañeras Recuperar Si Carolina Ejecuta Con paciencia 10 puntos En menos de 50 segundos Deben hacer las montañeras Para mantenerse en contención Ya están en el tabloncillo Las 10 jugadoras Para continuar el partido El equipo de Morovis Tiene posesión La va a poner en juego Pamela Rosado Está esperando que Sheila Costa Le entregue la muten Lo que hace en este momento Pamela Rosado Buscando a quien dársela Vamos a ver Se la da Goodlet Bien lejos Que se la devuelve a Pamela Tienen prisa ahora Las montañeras Con Goodlet Por poco la pierde La perdió Con Jaimili Cabrera Allá se la quitaron A Hongbuckle Pero la recobró Markel Walker Allá nuevamente Se la quitó Pamela Rosado Y ahí falta personal No cometa falta Índula Orgullosamente puertorriqueño Con el sabor de aquí 13 segundos Bajaron en la jugada anterior Esto obviamente Está en Contra total Del equipo de Morovi Ya que no pudieron ejecutar Sale Sasha Goodlet Está en el pasillo De las tiradas libres Pamela Rosado Que logra su primer intento Hotel Plaza de Armas Localizado en el corazón Del viejo San Juan 722-9191 Paso y segundo intento Sin hueso También es bueno 69 por 61 De 8 La ventaja del equipo De Carolina Y falta personal Se la marcaron A Natacha Alequín Es la quinta 33 segundos quedan Para que concluya el partido Entra luego nuevamente Sacha Goodlet Le recordamos Tony A los amigos fanáticos Que este juego Ha sido cortesía Del municipio autónomo De Carolina Índula Pueblo Hotel Embassy Suite Semanario Presencia Holstein Restaurante Castellana Restaurante Casa Río Instituto de Banca y Comercio Panadería Florida Asturias Orca Graphic DJ Ricky Crazy Pizza Y Hotel Plaza de Armas Jennifer O'Neill En el pasillo De las tiradas libres Va a cobrar La falta personal De Alequín Su primer intento Lo falló Crazy Pizza La mejor pizza En Carolina La favorita De las gigantes Jennifer O'Neill Para su segundo intento Desde el pasillo De las tiradas libres Y esta vez Lo logró DJ Ricky Música para todo tipo De eventos El DJ de las gigantes Chey Kelly Con Pamela Rosado Con Chey Kelly Que va de bien lejos De tres De jamón No se lo marcaron De dos Municipio Autónomo de Carolina Insuperable en deportes Pero no se quedó Solita Aquí a la Quiñones El canasto Bueno 72 por 63 De nueve La ventaja Para el equipo De Carolina Chey Kelly Va a dar O falló El rebote Lo domina El equipo De Carolina Ya se retiran Los quintetos De la cancha Victoria Para el equipo De Carolina Con marcador De 72 Por 63 Esta es la Tercera victoria En la serie Final nacional A un paso De lograr El tercer campeonato En su sesión La gigante De Carolina Bueno Amigo Panático Regresamos En unos minutos Para darle Los numeritos Del partido Y las incidencias Finales Orlando Rosa Jorge Luis Primera Aboroni Y desde Carolina Todos Puerto Rico Bendita a todos Que Dios les bendiga Gracias y bendita Que Dios les bendiga Buenas noches Puerto Rico Buenas noches 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.